¿Qué es el encuentro en el que nos hemos enredado? Cada uno tiene que volver ahora a sus comunidades autónomas, a sus territorios y yo os pediría que fuéramos capaces de trasladar lo compartido, lo sentido y lo vivido para que sea un espacio generador de otros espacios de transformación. Me llevo aprendizaje, me llevo un montón de recursos y como voluntaria me llevo deberes para aquello que me han dado colaborar y transmitir. Yo me llevo que he conocido un montón de, tanto artistas como docentes de lugares muy distintos y con contextos muy distintos, así que me ha servido para recoger un montón de información. Bueno, yo me llevo muchas miradas distintas, desde diferentes géneros, diferentes ideas, diferentes lugares y el reto que también me llevo es lo del 30 cumpleaños, que habrá que celebrarlo por todo lo alto. Y mucho aprendizaje, claro. Yo me llevo un cambio de mirada gracias a gente muy diferente, a disciplinas muy diferentes, a cambio de actitud y de pensamiento. Y muy contenta de poderlo luego llevármelo para la escuela. Yo me llevo un tejido, tejido de sensaciones, emociones, tejido de personas y que es muy contenta de que este tejido continúe y que poder extenderlo también hacia la escuela, que es el sitio donde yo estoy aplicando el Museo. Para mí ha sido práctico, bonito y enriquecedor. Me llevo un regalo de cada uno de vosotros y espero poder compartir con mi escuela todo lo que he aprendido de vosotros. Gracias. Bueno, pues este encuentro me ha permitido volver a reafirmarme en una metodología que fomenta sobre todo la cooperación, fomenta la cocreación y nos permite alimentarnos de herramientas que nos sirven para trabajar desde el arte en las escuelas para la transformación social. Pues yo me llevo ecos, muchos ecos, y tengo una pantalla preparada para hacerlos resonar en diferentes momentos. Yo me llevo la integración de los aprendizajes de aquí, el cariño de todos y espero proyectar la expansión de lo que ha sido este encuentro. Además, de ponencias o talleres y todos los aprendizajes realizados, lo que me llevo es mucha energía, mucha energía de personas con una mirada, con una sensibilidad, que hacen que uno se renueve y se recicle y siga con ganas en todo esto. Me alegro de encontrarme con gente que me deje enredarla y que me enrede a mí. Nos hemos transformado y transgredido en Derechos Humanos y Agenda 2030. Yo me llevo un fin de semana muy divertido y pirador para nuevos proyectos. Me ha parecido un encuentro súper chulo y una metodología estupenda para acercar el arte a los coles, a los niños, a los pequeños. Me llevo un baúl lleno de emociones, de sensaciones, de experiencias, de personas que son puro arte, pura magia y sois un regalo. Gracias. Yo me llevo el reto de humanizar la educación y la alegría de saber que hay gente que está trabajando para ello. Yo me llevo muchas experiencias, muchas vivencias compartidas y que me van a servir en el día a día seguro en el aprendizaje de la escuela. Pues yo me voy muy motivada y con mucho interés para seguir transformando el centro. Yo me voy con una mochila llena de ganas y de experiencia y de mucha ilusión que me han transmitido todos los compañeros y las compañeras en este encuentro. Gracias. Yo me llevo inspiración artística y pedagógica para seguir con mi trabajo y frescura de mucha gente mayor, menor que yo, de todas las edades, que me enriquece un montón. Nuevas energías, nueva gente, nuevo conocimiento, nuevas historias para compartir en el día a día en nuestras escuelas. Y feliz cumpleaños, Muse. Ha sido muy positivo el estar con todos los compañeros y me ha servido para cargar baterías yo como artista y seguir transmitiendo en mi centro la ilusión tan grande del programa Muse. Y sin duda también me ha valido para ir recuperando y hacer cada vez mejor la metodología. Muchísimas gracias. Yo lo que no conocía la metodología Muse, lo que me llevo de aquí es que se puede trabajar de otra manera diferente, en que no es tanto importante el contenido, sino cómo lo haces, los individuos, cómo colaboras entre ellos, cómo haces redes entre ellos. Y estoy deseando poder aplicarla en lo que yo hago. Gracias. Pues yo me llevo un coláis de palabras, de recuerdos y de emociones. Pues yo me llevo una sonrisa provocada por un movimiento agitador en mi cerebro que hace que tenga la necesidad de poder expresar, compartir todo lo vivido aquí. Yo me llevo nuevas herramientas y abrir el plano, cómo de acciones concretas y pensadas se pueden extender y convertirse en globales y empezar a enredar a la gente y que todo el arte pueda conseguir esto. Yo me llevo una idea y la realidad de que es posible un cambio de paradigma desde la perspectiva de género y la inclusión y me llevo mucho cemento para construir. Yo me llevo toda la fuerza de todas las gotas de agua que conforman este río, que es la metodología MUSE, que es puro proyecto y que es capaz de transformarse y que es capaz de salvar las dificultades a través de todos los recursos y de toda la gente que lo conforma. Bueno, yo me quedo con el aterrizaje al mundo real, como novato en el mundo educativo, y me llevo ya no solo las experiencias vividas aquí, sino todo lo que han compartido el resto de compañeros y compañeras, de cómo trabajan en sus propios centros, de la importancia y lo complicado que es a veces el trabajo colaborativo, pero que cuando hay ganas, cuando hay ilusión y cuando realmente queremos transformar las cosas, como creo que todos hemos intentado aquí, se pueden lograr grandes cosas. Yo me llevo muchas caras, muchas humanidades de gente que cotidianamente lucha para regalar alegría y esperanza a este mundo. Pues yo me llevo el compromiso de seguir participando y de invitando a la participación para combatir cualquier tipo de violencia. Yo llevo muchos aprendizajes nuevos y muchas miradas diferentes, pero siempre centradas en conseguir que crezcan los niños o crecer con ellos, y sobre todo aquellas niñas o aquellos niños en una situación vulnerable. Eso es lo que más me ha tocado. A mí este encuentro me ha ayudado a interiorizar la metodología, a MUSE, a hacerla parte de mí, y me llevo muchas ganas y mucha ilusión de ponerlo en práctica todo lo que he aprendido. Yo me llevo una gran maleta, y no de mano, y ahora pues a seguir tejiendo, que si me es algo muy delicado. Pues yo me llevo, después de tanto tiempo, muchos recursos nuevos para mucha energía positiva y muchas ganas de aplicar lo que he visto en distintas disciplinas a las artes plásticas y al respeto y a los valores de MUSE. Yo me llevo mucho arte, mucha ilusión, muchas nuevas ideas y muchas ganas de seguir trabajando para transformar. Yo me llevo una metodología diferente para trasladarla a mi centro y practicarla dentro de mi campo, la atención a la diversidad. Realmente es sorprendente cómo cuando nos reunimos, cuando nos ponemos a hacer algo juntos, desde cualquier metodología artística surge la creatividad, surge la conexión entre las personas y todo crece. O sea, lo que surge cuando estamos aquí, cada grupo es nuevo y lo que surge cada vez que nos reunimos en torno al arte, en torno a la creación colectiva, es algo nuevo y creativo. Trabajamos el diálogo, trabajamos los acuerdos, desarrollamos competencias desde las prácticas y luego da buen rollo. Yo me llevo un gran trabajo en equipo, me voy con mucha ilusión y muchas ganas de poder seguir aprendiendo y aportando un poquito de mí y de lo que soy. Pues yo estoy muy agradecida por el equipo docente y por los compañeros, porque al final ha sido enriquecedor poder recibir una parte de cada uno de ellos. También coger estas herramientas, ¿no?, como para aprender a trabajar en equipo, crear redes conjuntas, ¿no?, porque estamos muchas veces como artistas acostumbrados a trabajar solos o llevar nuestros proyectos a cabo solos y es bonito saber que formas parte de un equipo o de una red y saber cómo hacerlo. Me quedo mucho con los talleres vivenciales porque a veces se nos olvida lo que es estar aprendiendo de nuevo y ponerte en ese lugar te hace ponerte en el lugar del alumno y eso te hace estar renovado. O sea, ya estoy pensando en cómo eran mis clases a partir de ahora y eso, estoy muy agradecida. Y sobre todo, la transversalidad y lo que hemos trabajado con el tema del género me parece muy importante porque estamos evolucionando y es importante que como equipo evolucionemos y nos planteemos una manera mejor de trabajar en el aula desde este prisma. Así que gracias. Inspirada por todo el aprendido, con ganas de compartirlo y sobre todo caminando hacia esa mirada transformadora. Yo me llevo el compartir, nuestra fuerza, nuestra vocación, lo sentido y lo vivido. Yo me llevo recursos, motivación, ganas y energía para compartir y enredar con mucha ilusión a mis compañeros. Microcambio, perspectiva y fondo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!